El City tropieza, un peruano alza una copa y una leyenda del fútbol pone en su sitio Osman Dembélé. Un saludo a todos, yo soy Fanodric y como es costumbre de cada lunes, esto es el Noticiero Fanodric donde vamos a hacer el resumen de las principales ligas europeas, las principales noticias y también la actividad de los peruanos en el exterior. Y esta semana varios partidos se han definido en los minutos finales, han ocurrido remontadas increíbles y la liga inglesa como siempre ha regalado grandes partidos. Pero también vamos a comentar del Real Madrid y del Barcelona que ha tenido una semana algo agitada, no solo por lo que pasó dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Don Diosman Dembélé ha sido víctima de muchas críticas y una leyenda del fútbol no se guardó nada y le dijo su vida entera. Mientras tanto en Francia Messi se vuelve a poner la camiseta del París, pero previamente quisieron envolverlo en una polémica. Todo esto y mucho más para que arranques la semana enterado de todo en el Noticiero Fanodric de hoy. Ey, antes de comenzar no olvides suscribirte y dejar un like para que este canal pueda seguir creciendo. Además aún estás a tiempo de entrar a mi Instagram y participar en el sorteo por las camisetas de la selección peruana. El sorteo se estará realizando este martes 25 en mi canal Aka Fanodric. Y así mucho más que decir, comencemos con el video. Y vamos a arrancar en el barrio de la reina, cuna de los Rolling Stones, de los Beatles, de Oasis y tantas otras bandas históricas, porque en Inglaterra no solo se hace muy buena música, sino que también se juega la liga más emocionante del mundo. Y vamos a comenzar hablando de los equipos de Manchester, porque esta semana le fue muy bien al United a pesar que Cristiano Ronaldo no pudo marcar goles. El día miércoles tenían que enfrentar al Brentford en un partido pendiente y lo ganarían cómodamente por 3-1. Aunque gran mérito de esta victoria recae en David De Gea, porque en el primer tiempo el partido se pintaba muy parejo, con muchas ocasiones de gol para el Brentford, pero todos los intentos del equipo de la avispa fueron atajados por el portero español. Ya en el segundo tiempo Cristiano Ronaldo estrella un remate en el travesaño, pero rápidamente llegaría el gol del United a los 55 a través del joven sueco Elanga tras un pase de Fred. Y una vez que el United abre el marcador, el partido se puso muy sencillo. Siete minutos después, en una combinación donde Bruno Fernández hace prácticamente todo, da el pase de la muerte a un lado para que Greenwood marque el segundo del partido. A los 77, otra vez Bruno Fernández limpia la jugada para que Rashford se reencuentre con el gol después de muchísimo tiempo. El partido estaba 3-0 y descontó Tooney para el equipo de la avispa cuando ya nada se podía hacer. Y esta semana al United le tocaba recibir en Old Trafford al West Ham. El equipo de los martillos se lo puso muy complicado a los Diablos Rojos, que intentarían de todas las formas llegar al gol. Lo cierto es que la pelota no quería entrar. Ragnik, técnico del United, haría ingresar a los 82 a Cavani y a Martial, jugando así con cuatro delanteros. No podía permitir que el resultado se le escape. Y es así como a los 93 se juntaron esos cuatro delanteros del United. La jugada la inicia Cristiano Ronaldo, que se la pasa Martial, y este se la pasa Cavani que ingresa al área y mete un pase cruzado rasante para que aparezca libre por la derecha Marcus Rashford, que se había reencontrado con el gol a mitad de semana y esta vez volvía a marcar, firmando así el 1-0 del United que le permitía sumar 6 puntos en esta semana. 6 puntos que además le sirven al United para meterse en la zona de Champions. Y ahora vamos a hablar del vecino de la ciudad, el Manchester City que se encuentra puntero y hasta esta fecha estaba imparable. El equipo de Guardiola solamente conoce de victoria tras victoria tras victoria, pero alguien le tenía que hacer el pare, y ahí apareció el modesto Southampton que en su estadio el Sainz Mary daría la sorpresa de la fecha. El cuadro del arbolito se adelantó a los 7 minutos, para dolor de todos los apostadores, con un gol de su lateral derecho Walker Peters. Tras un pase de Redmond, el lateral se encontró en una zona desconocida, y lo único que hizo fue pegarle 3 dedos y marcó un golazo. El Southampton estaba 1-0 arriba, y todo lo que vendría después sería resistir la remetida de un gigante. Veríamos remates al palo, Rahim Sterling fallando un gol debajo del arco, gran partido del joven ganés Mohamed Salisu, back central del Southampton, pero el equipo no podría aguantar por siempre, y en el segundo tiempo hay un tiro libre que ejecuta Kevin De Bruyne, cuelga bien la pelota al área, y de cabeza Laporte marca el empate. Se reclamó un fuera de juego, pero el jugador que estaba adelantado no participó de la jugada. Pero el Southampton no merecía irse con las manos vacías. El partido queda 1-1, y de esta forma el City no se dispara tanto en la punta de la tabla. Y el equipo que más provecho le sacó al tropiezo del Manchester City, viene siendo el Liverpool de Jorgen Klopp, que tenía que visitar al Crystal Palace del histórico Patrick Vieira. Hay que mencionar que Liverpool no cuenta en este momento ni con Salah ni con Mané, porque ambos se encuentran disputando la Copa Africana. Pero además de eso, se han enterado que solo uno de los dos podrá ir al Mundial, porque en las eliminatorias africanas, Egipto se tendrá que enfrentar contra Senegal. Así que seguramente las estrellas de Anfield se estarán mirando de reojo en las próximas semanas. Pero ya hablando del partido, el Liverpool encuentra los dos primeros goles bastante fácil. De la zurda de Robertson nacieron los dos primeros tantos. El primero a los 8 minutos tras un corner, que cabecea muy bien Virgil van Dijk, que aparece como un coloso en el área. El segundo gol también nace de la zurda de Robertson, pero esta vez conecta a Slade Chamberlain. En el primer tiempo el Crystal Palace se falló varios goles, pero en el segundo pudieron descontar a los 55, como para darle algo de emoción al partido. Fabinho a los 89 de penal sentencia el 3 a 1, y el equipo de Anfield con un partido menos empieza a ver un poco más cerca al City. Y ahora vamos a hablar del choque de los equipos de Londres, porque este domingo se enfrentaría el Chelsea de Thomas Tuchel contra el Tottenham de Antonio Conte. Pero a mitad de semana ambos equipos tendrían actividad. El Chelsea tenía que enfrentar al Brighton, y el equipo de la gaviota le repetiría el mismo resultado que en el partido de ida. 1 a 1, esta vez para el Chelsea marcó a Kim Sijek, y el empate del Brighton lo marcaría Webster. Pero el encuentro más emocionante de la semana lo tendría el Tottenham ante el Leicester City. Hasta el minuto 94 el equipo de Brendan Rodgers ganaba por 2 a 1. Sí, oíste bien, minuto 94. Al 95 Berwin marca el empate tras un pase de Doherty, cosa que le hacía justicia al trámite del partido. El empate era un resultado justo. Leicester saca del medio y Yuri Tillemans se manda la cagada de la semana. Manda la pelota hacia adelante, le regala la última chance de partido a los Spurs, que meten un pase en profundidad para Berwin, que en cuestión de segundos remonta el partido marcando el 3 a 2 para el equipo de Antonio Conte. El italiano tampoco podía creer lo que estaba pasando. En el momento que más concentración se necesita, a Leicester City se le congeló el pechito, el equipo de Conte olió el miedo, vio la sangre y fueron por todo. Pero este fin de semana se le acabó el chiste al Tottenham porque tendría que enfrentar a su bestia negra. El Chelsea y los Spurs han chocado 4 veces ya esta temporada, 2 por la Premier y 2 por la Copa de la Liga, y en los 4 partidos ha ganado el equipo Blue. Esta vez el primer tiempo acabó 0 a 0, pero a los 47 minutos apareció la zurda del marroquí Hakim Ziyech que marcaba por segunda vez esta semana. Y es un zurdazo precioso al borde del área que termina tomando un efecto perverso y se coloca en el ángulo imposible para Lloris, 1 a 0 para el Chelsea, que sin necesidad de prueba de ADN se puede proclamar padre del Tottenham, y a los 55 aparece el inacabable Thiago Silva de cabeza para marcar el 2 a 0 definitivo. Con este resultado el Chelsea vuelve a ganar en la Premier después de 5 partidos. La tabla en Inglaterra queda de la siguiente manera, primero el City con 57 y lo sigue Liverpool con 48 pero con un partido menos. Y en cuarto lugar el Manchester United finalmente se logra meter en puestos de Champions, como para que Cristiano no piense en irse a final de temporada. Y ahora vamos a viajar a España donde esta semana se jugó Copa del Rey y también Liga Española, razón por la cual el Real Madrid tuvo que enfrentarse al Elche por partida doble. A mitad de semana por la Copa del Rey, el equipo blanco y verde le puso las cosas bastante complicadas al Madrid, tuvieron las ocasiones más claras en el partido, y si no lograron convertir fue por mala suerte y también por mérito del portero ucraniano Lunin. El partido se fue a la prórroga 0 a 0, y a los 103 minutos en el primer tiempo adicional, Verdú marca el primer gol para el Elche tras un tiro libre. Choque en la barrera, le queda el rebote, lo vuelve a intentar y remata con furia, y su disparo se estrella en Dani Ceballos que desvía la trayectoria, y finalmente el Elche puede vencer la portería de Lunin. Ya para el segundo tiempo extra, el Madrid reacciona, es el mismo Dani Ceballos que intenta un remate, vamos a decir al arco, y se encuentra ahí, paseando a Isco, que solo tiene que poner el pie, algo desconcertado porque no sabía que estaba pasando, y termina marcando el empate del partido. El Elche había hecho su mejor esfuerzo, incluso el Madrid se había quedado con 10 hombres tras la expulsión de Marcelo, sin embargo a los 115 minutos pesó la camiseta. David Alaba mete un pase en profundidad, Eden Hazard, que aunque no lo crea sigue jugando al fútbol, se acordó que es un crack, se sacó al arquero y terminó definiendo para marcar el 2-1, que significa la clasificación del Real Madrid a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Y este fin de semana, el Real Madrid y el Elche se volverían a ver las caras esta vez en el Santiago Bernabéu y por la Liga Española. Las cosas se pondrían nuevamente complicadas para el cuadro blanco. Apenas a los 33 minutos, Karim Benzema fallaría un penal. El Gato suele tener precisión quirúrgica, pero esta vez la mandó afuera. Y a los 42 minutos, tras un gran centro de Fidel por la izquierda, apareció Lucas Bollé de cabeza solo en el área para marcar el primer gol del Elche. Y el Real Madrid se iba al descanso con cara de derrota. Ya para el segundo tiempo, Karim Benzema salió lesionado y tuvo que reemplazarlo Luka Jovic. Las cosas se pondrían aún peor a los 76 cuando llegó el segundo gol del Elche. Por suerte, para el Madrid aparece un penal a los 82 minutos, su segundo penal de la noche. Se para en el punto penal Luka Modric, que convierte el descuento del partido. Y en este momento el Elche ya solo se dedicaba a tratar de evitar el empate, pero se veía venir porque el Madrid no cesaba de atacar. Y a los 92 minutos aparece la nueva figura brasileña. Otra vez Vinicius Junior desde el sector izquierdo recoge el balón y cuelga un centro perfecto al área para que conecte Eder Militao de cabeza. Y a los 92 minutos marque el empate para el Real Madrid, que la pasa mal con el Elche pero logra sacar adelante el partido. Y el equipo que ha tenido una semana complicada es el Barcelona, dentro y fuera de la cancha. Para empezar, el jueves quedaron eliminados de la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao. El primer gol llegaría del 10 vasco Iker Muniain apenas a los 2 minutos y sería un golazo donde colgó a Ter Stegen. El empate del Barcelona también significó el primer gol de Ferran Torres, que no quiso ser menos que Muniain y también marcó un golazo. Pero ya sobre los 86 minutos, otra vez la pelota parada le genera problemas al equipo de Xavi que aún no la sabe defender. Y termina en gol de Íñigo Martínez y el 2-1 del Athletic de Bilbao que parecía se llevaba la victoria. Sin embargo el Barcelona logra forzar la prórroga a los 93 minutos. Tras una genial asistencia de Dani Alves, en una acrobacia el brasileño Del pase gol de Chalaca y se la deja servida a Pedri para que marque el 2-2. De Dani Alves muchos decían que estaba acabado, pero la verdad es que sigue dando luces del gran jugador que fue. El que sí la pasó muy mal en el partido fue Jordi Alba, desastroso. Y sería justamente una mano de Jordi Alba la cerecita del pastel de su magnífico partido, y hay penal para el Bilbao a los 106 minutos de partido que Iker Muniain convierte en el gol del triunfo. Aunque lo que más le duele al Barcelona no es quedarse eliminado de la Copa del Rey, lo que más le duele al Barcelona es que en este partido se volvió a lesionar a Ansu Fati. Acababa de regresar la semana pasada contra el Real Madrid marcando un gol, pero lamentablemente las lesiones lo vienen persiguiendo. Algunos ya empiezan a hacer burla de esto llamándolo Ansu Frágil. Y es que a su corta edad el muchacho ya pasó por una operación de rodilla, y si bien la lesión que tiene ahora no es tan grave como las anteriores, va a tener que pasar algunas semanas fuera del campo nuevamente, cosa que para todo futbolista es frustrante. Esperemos que por el bien del fútbol este gran talento no se pierda en la enfermería. Pero ya que estamos hablando de lesiones, hay que hablar de Ousmane Dembélé, el jugador francés que ha estado fuera de la lista porque Xavi Hernández ha decidido retirarlo del plantel a raíz de su negativa a renovar con el Barcelona. Bueno, no es que Dembélé se haya negado a renovar como tal, sino que ha pedido una cantidad de dinero escandalosa para hacerlo. El jugador sacó un comunicado diciendo que él solo se ocupa de lo que pasa en la cancha y que todo lo demás lo ve su representante. Cosa que le ha hecho perder la paciencia no solo a los hinchas, sino también a una leyenda del club, Christo Stoikov, que si no te suena o no sabes quién es este señor, muy probablemente seas muy joven o no conozcas de cerca la historia del Barcelona. Pero este jugador búlgaro fue la estrella del cuadro catalán allá por los años 90, incluso ganó el Balón de Oro en 1994. Y en un programa de televisión habló claro del francés. Has jugado apenas 20 partidos completos en 4 años y medio de contrato. En mi época me limpiabas las botas. No solo eso, sino que también dijo que durante todo este tiempo el francés le ha engañado a la gente que sabe jugar al fútbol. Además de recriminarle el nunca haber entendido que jugaba en el Barcelona y lo que significaba la historia del club. Además lo invita a largarse de una vez y no faltarle más el respeto al club. Y es que el hecho que Dembélé haya pedido una suma exorbitante por la renovación ha ofendido a muchos y no es para menos. Pero la pregunta sería por qué el Barcelona aún desea contar con él. Pues parece que el cuadro catalán no quiere dar por perdida al 100% su inversión. Esperan renovarle para por lo menos recuperar dinero vendiéndolo. O como le ofrecieron, ser parte del nuevo proyecto deportivo de Xavi. Pero el francés parece que solo está interesado en los millones. Y ya sin Dembélé que ha sido mandado a la congeladora, el Barcelona sufrió más de la cuenta para ganarle al modesto a la vez, que está en la zona de descenso. El único gol del partido lo marca Frenkie de Jong tras un pase de Ferran Torres, que empieza a acomodarse en el Barcelona. La jugada le inició Jordi Alba y así el cuadro catalán se lleva los tres puntos en la liga. Y otro final de infarto se vivió entre Atlético de Madrid y Valencia. El equipo del Murciélago ganaba por 2 a 1 hasta el minuto 92, cuando apareció el argentino Ángel Correa para marcar el empate. Y al 95 Mario Hermoso firma la remontada para el Atlético, que a mitad de semana quedó eliminado de la Copa del Rey, pero al menos le pudo regalar esta victoria de infarto a sus hinchas. La tabla en España queda de la siguiente manera, primero el Real Madrid con 50 puntos, lo sigue el Sevilla con 46 y el Barcelona se ubica en el quinto puesto con 35 puntos, ya muy cerca de la zona de Champions. Y ahora vamos a viajar al país de la bota, porque en Italia el Inter de Milan también ganó en los minutos agónicos, algo que se ha presentado mucho este fin de semana. El cuadro nervasurro se complicó ante el Venecia, un equipo que coquetea con el descenso en la Serie A. El partido ya se moría sobre los 90 y parecía que quedaba un empate perfecto para que el Milan o el Napoli puedan aprovechar y acercarse más al campeón italiano, pero ahí aparecería el tanque bosnio. El héroe del Inter de Milan, Edin Seco, tras un genial desborde de Denzel Dumfries, conecta de cabeza con un gol de un 9 puro. Marca el gol del triunfo para que el Inter vuelva a sumar de a 3 y mantenga la distancia con sus perseguidores. Y uno de ellos es el Napoli, que goleó sin problemas 4-1 al Salernitana en el estadio Diego Armando Maradona. El equipo de Salerno regresó a la máxima división esta temporada, pero a estas alturas, ya es seguro que va a descender, se encuentra último en la tabla. Y el partido que prometía ser emocionante era entre el Milan y la Juventus, pero acabó 0-0. Zlatan Ibrahimovic saldría cambiado a los 28 minutos por lesión, y el cuadro rossonero empieza a perderle el paso a su vecino el Inter de Milan. La tabla en Italia queda de la siguiente manera, primero el Inter con 53 puntos y un partido menos que el Napoli y el Milan que se encuentran con 49. Vamos a dar un breve paso por Francia, donde no pasa nada interesante en esa liga que todos sabemos quién la ganó ya, pero en este partido ante el Reims, el PSG ganó por 4-0, y la principal noticia es que Sergio Ramos marcó su primer gol con la camiseta parisina, y Lionel Messi ingresó a los 63 minutos por Ángel Di María, jugando así su primer partido del año. Queda claro que a Messi no le ha acomodado bien la Ligue 1, y esta semana se encendió la polémica porque el histórico central de Liverpool, Jamie Carragher, acusó a Messi de haberlo mensajeado y llamarlo burro, después de que él criticara su fichaje por el París. Carragher acepta que a comparación de él era un burro dentro del campo, pero que el argentino no se llevará sus elogios si es que no se los merece. Y a todo esto, Carragher dirá la verdad, Messi lo mensajeó para llamarlo burro, o es una historia que se acaba de inventar nuestro amigo Jamie, nunca lo sabremos. Y ahora vamos a hablar de la actividad de los peruanos en el exterior, porque Renato Tapia volvió a tener actividad con el Celta de Vigo. Este fin de semana en el empate 2-2 ante el Sevilla ingresaría a los 65 minutos. El peruano vuelve a jugar y esto es bueno para Ricardo Gareca que espera contar con él para los partidos ante Colombia y Ecuador. Y un peruano que hizo su estreno es Raciel García que jugó 77 minutos en la derrota del Deportes Tolima ante el Deportivo Independiente de Medellín. Veamos si Raciel la rompe en el fútbol colombiano, ya tiene la oportunidad. Mientras tanto en México hubo duelo de peruanos entre la América de Aquino y el Atlas de Anderson Santamaría. Y en el Estadio Azteca, el campeón mexicano se llevó el triunfo a Guadalajara con goles de Barbosa y de Herrera. A todo esto, Pedro Aquino ha sido convocado a la selección, pero Anderson Santamaría no apareció en la lista de Gareca a pesar de haber sido campeón en México. El que sí fue llamado por el Tigre y regresa a la selección es Santiago Ormeño que estuvo presente 20 minutos en la victoria de León por 2-1 ante el Pachuca. Aunque Ormeño sigue participando y acompaña al equipo, pero hace rato que no mete goles. Y dando un brinco por Chile, hay un peruano que se proclamó campeón de la Supercopa de ese país y se trata de Gabriel Costa que con el Colo Colo vencieron 2-0 a la Universidad Católica, donde el uruguayo peruano sería elegido el mejor del partido. Veamos si esta vez Gareca le llega a dar minutos. Y pasando a hablar de Boca Juniors, tanto Advíncula como Zambrano jugaron todo el partido amistoso ante la U de Chile. Aunque para Bataglia Advíncula es titular y Zambrano no tanto. Y ambos peruanos tendrán un nuevo compañero que se trata de Darío el Pipa Benedetto, para muchos el mejor 9 que ha tenido Boca desde Martín Palermo. Con esto Boca rompe el mercado argentino y espera poder pelear la Copa Libertadores, pero River tampoco se quiere quedar atrás, y ha confirmado la vuelta de Juan Fernando Quintero. Y River está con la billetera gorda porque el Manchester City estaría dispuesto a pagar 27 millones de euros por Julián Álvarez, convirtiéndose así en la venta más cara del fútbol argentino. Pero de momento la operación no se ha concretado. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento en este noticiero Fanodric en el que intentamos resumir todo lo que ha pasado en el mundo del fútbol para que arranques la semana enterado de todo. No siempre hay tiempo para ver todos los partidos, enterarse de todos los resultados, pero aquí te echamos una mano con eso. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, en este canal hay contenido variado y aquí hay otros videos que te pueden gustar. Ya sin mucho más que decir, me despido y conmigo será hasta un próximo video.